Esta tarde, a las 5, habrá un acto en la 30 de marzo, en el lugar donde cayeron un día como hoy, hace 58 años, con el señor Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, Ilio Capossi, y que también murió en ese mismo día, Euclides Murillo, y terminó herido a Mauri Germán. Ese acto, para tratar de recordarlo, tiene una trascendencia, porque la guerra, la intervención americana, le dio un sentido nacional y patriótico, pero creía con su gerencia y su presencia que lo que iba a propiciar era una tendencia a la separación, a la deserción. Y sin embargo, el coronel Fernández Domínguez, que fue el responsable político-militar de Juan Bosch en sus años de ejercicio, cuando tumbaron a Bosch, él fue entonces compenetrado con la conciencia de que Bosch quería instaurar un sistema totalmente superior al que aquí vivíamos, bajo el criterio personal de los que mandaban. Él fue el que comenzó el movimiento entre los militares para organizar una sublevación que demandara el regreso de Bosch al poder. Pero él no estaba en el país cuando explotó la guerra. Él estaba fuera, y a pesar de eso mantuvo contacto con los activistas fundamentales que aquí continuaron su lucha, y llegaron a la situación a esa explosión, valiéndose de una relación, de una comisión internacional, él regresó al país. Yo no lo conocía, lo conocí entonces. Y me sorprendió la humildad y la determinación y la claridad política incluso de ese joven. Él era hijo de uno de los pilares fundamentales de la dictadura de Trujillo, de Ludovino Fernández. Y él tenía una amistad tradicional, hija de esa relación con Francis Camaño, que era hijo de otro general trujillista, de Fausto Camaño. Y ese vínculo entre ellos dos, cuando él regresa aquí después de la ocupación americana, estábamos en el concepto de cómo ampliar, no propiciar la deserción ni rendirnos, y entonces él vino de fuera. Y fue un estímulo abierto de que vamos a impulsar la continuidad de esta lucha. Y es ahí como sale la idea de que había que recuperar el control del Palacio Nacional que quedaba próximo a nosotros. Y partiendo de la idea de que en el Palacio no había ninguna fuerza que pudiera hacer resistencia, se organiza entonces la recuperación del Palacio Nacional. Y como eso ocurrió en medio de la ofensiva que había de liquidar a las tropas constitucionalistas en la parte norte, en la reunión que decidimos eso, los responsables políticos en ese momento, se estableció que había que ir a la zona norte y prepararse al mismo tiempo para la toma del Palacio. Para ir a la zona norte había que pasar por el cordón americano, y ahí los que tenían alguna característica personal, como era el caso de Juan Miguel, con el que yo compartí la dirección del 14 de junio, pero era un hombre joven, elegante, muy atractivo, que no podría pasar inadvertido por el cordón, me pidieron que yo fuera a la parte norte, mientras ellos, Juan Miguel y Fernández Domínguez, organizaban para el problema de la toma del Palacio. Parecía la toma del Palacio que era fácil y que no había riesgo, porque en el fondo no teníamos la información de cómo el poder de la invasión se había posicionado en los alrededores, lo que permitió que en esa acción de ir al Palacio fueran batidos, comenzando, Juan Miguel y Fernández Domínguez juntos, cayeron en el mismo momento y en el mismo lugar, que es donde vamos hoy a recordarlo. Ese hecho nos lleva a una significativa memoria de que Fernández Domínguez, hijo de Ludovino, uno de los generales confiables de Trujillo, había tenido en el seno de las Fuerzas Armadas la más alta evolución del concepto de la democracia, y por eso sirviéndole a voz, dentro y fuera del país, fue que estimuló la acción que terminó produciendo el derrumbamiento del gobierno golpista y justificando la injerencia norteamericana con la invasión. Fernández Domínguez, pues, para los que le conocimos, era un caballero, con una gran cultura, con un comportamiento muy decente y muy pasivo, muy alegre. Y Juan Miguel Román, que era mi compañero, era amigo de él por la región de Santiago, desde la juventud, y cuando él llegó, compenetraron sus relaciones ellos dos. Entonces, yo viví ese proceso de su regreso, su incorporación y la preparación del evento donde él perdió la vida, donde además de él, de Fernández Domínguez y de Juan Miguel, Ilio Capocci, un fascista integrado en el país desde hace años, murió como parte de esa acción frente al Palacio Nacional, el que más cercano estuvo del Palacio. De ahí salió herido Euclides Morillo, que moriría días después, y también salió herido Mauri Germán, pero fue una herida superficial. Ese hecho, al que yo voy a asistir ahora, un recuerdo, está también salpicado por una información del día de hoy. Virgilio Bellos Rosa murió esta mañana. Es un hombre de esa generación posterior a Trujillo y que estuvo en la organización de la resistencia. Él y yo compartimos parte del tiempo en la universidad porque él era abogado y yo abandoné la carrera, pero compartimos un tiempo. Siempre estuvimos juntos en el 14, en el MPD y en toda la vocación democrática del país. Y yo quiero decirle, por respeto a su memoria, que él fue un funcionario público que dio una muestra de integridad que no puede pasarse por alto, porque siendo procurador de la República, se renunció por no aceptar una recomendación que él creía que era indecorosa. Y ese hombre nunca estuvo asociado a ninguna vagabundería de las que eran comunes en el problema político dominicano. Por eso, hoy, también al recordar a Fernández Domínguez, tenemos que reconocer la calidad moral de Virgilio Bellos Rosa. Y por último, quiero decirle que visitando la funeraria donde él estaba, me encontré con toda la generación con la que habíamos compartido ese tiempo que fue a verlo. Y con Aníbal López, un hombre rana que estuvo en la guerra con nosotros, que estuvo en la fortaleza Osama, que ahora tiene un cáncer, está abatido y teniendo un rango que corresponde de coronel, la pensión que le habían dado era una pensión miserable. Y yo he estado planteando que el gobierno debe superarle esa situación a ese hombre que aún enfermo estuvo hoy en el entierro, en el velorio de Virgilio y encontrándose con todos nosotros. Yo quisiera que te recuerdo de la calidad humana de Fernández Domínguez y de Juan Miguel y de los otros que murieron con ellos como fue Irio Capoz y Uclides Borillo, que también ese respeto por la calidad de Virgilio que fue un ejemplo en la conducción de una autoridad que no sacó ningún beneficio de ella y que no se doblegó nunca a la sumisión y a la corrupción que la han caracterizado y que además para culminar el gobierno termine la angustia y la soledad de un hombre como Aníbal que padeciendo cáncer necesita siquiera que le pongan un apoyo o subvención o una pensión con la que pueda asumir su responsabilidad. Sea pues este día de recuerdo de mártires de ayer y de hombres modelo de hoy un acto para que se reflexione de que no podemos seguir siendo indiferentes al volumen de la degradación y de la corrupción que acompañó todo el pasado y que esa gente que recordamos hoy fueron de verdad unos barbartes de lucha por la transparencia por la responsabilidad y contra la corrupción. Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos Sol 106.5 la más interactiva la más interactiva y la más interactiva